La situación es normal en la ciudad de Guayaquil, con relación al día de ayer, las actividades en el sector público y privado se han reanudado, la transportación urbana que su dirigencia anunció el día que hubo la toma de TC Televisión que suspendía el servicio urbano, hoy se ha reanudado, poco a poco se va activando el comercio, la transportación urbana como la interprovincial extraoficialmente. Conocíamos que detuvieron, de acuerdo a las declaraciones del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, cerca de 600 personas a nivel nacional, denominados ahora terroristas. La noche de ayer, aproximadamente a las 21 horas, en la cárcel de Esmeraldas, esto es al norte del país, límite con Colombia, hubieron disparos, enfrentamientos, pero no ocurrió nada. De acuerdo a la información que nos proporcionó esta mañana el director del SNAE, conversamos con el vicerector de la Universidad de Guayaquil, la universidad más grande del Ecuador, y manifestó que por lo menos hasta el día viernes, el sistema educativo de la Universidad de Guayaquil continuarán a través del sistema virtual. Ahora, recordemos que el estado de guerra fue declarado solo por ocho días, que supera el estado de excepción, que fue declarado por 60 días. Veamos cuáles son los resultados. Quería conocer, en este caso, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Bienvenido.